Llevamos en estos cuatro años de gestión más de 40 reuniones asamblearias, como le decimos nosotros, junto con todos, no solamente con la comisión, sino con todos los directivos de los 34 establecimientos educativos, más a los cooperadores. Es una reunión muy especial porque también hacemos un cierre de ciclo, por lo menos en mi función, pero con una impronta que esto siga funcionando de acá en adelante. Hemos buscado otra forma de gestionar el FAE. Desde el inicio de la gestión buscaron una instancia mucho más participativa, más solidaria, una instancia mucho más presente en el municipio, en las instancias educativas. Y bueno, creemos que hemos hecho un gran logro, una gran participación y los resultados están a la vista. Se puede gestionar de otra forma, mucho más cerca de las instituciones. Creo que eso rompió un esquema de poder generar un diálogo mucho más cercano. Que el municipio, a través del FAE, pueda ir satisfaciendo necesidades, no solamente con la entrega de un cheque a un directivo y ponerse presente en el ámbito educativo. Por otro lado, la solidaridad entre los distintos directivos. Cerramos con más de 700 intervenciones que hemos hecho en el año en las escuelas. Con más de, en estos cuatro años, con más de 500 bancos reparados por los chicos del Nueva Oportunidad. Por el pago de la deuda, como vos decías, de una deuda histórica que tenía el FAE, que le hemos puesto a disposición del FAE y que el municipio ha cumplido esa deuda. Y después, bueno, el vínculo humano. Que me parece que eso hace a entender las gestiones y que podemos estar mucho más cerca. Y poder, con esto, que es la existencia de todos, es que los niños, niñas y adolescentes tengan un mejor lugar para educarse. Y que con esto tengan una mejor educación pública para todos los villalubenses.